Llevo muchas horas sentadas y quería hacer una rutina de estiramiento rápida, 5 minutos o menos simplemente para eso, para descontracturar esas horas que nos pasamos sentados y que no nos damos cuenta y aquí, ¿qué pasa? Pues en el cuello, tenemos el chavista desde delante, los hombros también y la cadera se nos queda así, encogida, ¿vale? Y puedes ver, por ejemplo, el efecto de cómo se te queda así flexionada de una forma muy fácil Si te coges aquí, como si te pellizcadas, ¿vale? Estás sentado, te pellizcas y te intentas poner de pie, verás que no puedes Pues esto es lo mismo que pasa con tus músculos de aquí, los que flexionas, que se quedan aquí acortados y entonces cada vez te tiran más de la espalda y te vas quedando con poca movilidad y flexibilidad Pues esos tres puntos vamos a ver, hombro, cuello y aquí, por ejemplo, ¿cómo? Con ejercicios sencillos El primero, pues ya sabes, movilidad en la cabeza, puedes hacer el clásico o meter la variante de giro, inclino y ahora hago una, inclino hacia delante o desde aquí, ¿vale? O hacia atrás, hasta el medio y vuelvo, ¿vale? Giro, inclino, aquí notarás cómo te tira y giro, ¿vale? Otro que me gusta mucho, que aprovecho este libro, el de Desbaum, de Kelly Starrett, un super libro Es para estirar el cuello, pues como si estuviera pegado en una pared y lo que hago es deslizar mi parte de la cabeza por el libro, ¿vale? Hacia arriba y así estiro aquí la parte del cuello, ¿vale? Es decir, no hago esto No hago esto, sino acabo hacia arriba, estiro por aquí, ¿vale? No es esto, no es esto, sino así Esto hacia arriba, ¿vale? Y así estoy estirando la parte del cuello Otro ejercicio que podemos hacer para los brazos, pues desde aquí simplemente, rotaciones, hasta donde llegue, sin forzar, sin inclinar la cabeza, esto no, ¿vale? Simplemente aquí roto Pues, como habéis visto, me ha sonado el hombro, ¿vale? Aquí, en el punto de máxima extensión, trabajo ahí la movilidad Tira de los brazos hacia atrás, a separar lo más posible No a juntarlos, sino a separarlos lo más posible, ¿vale? Que note ahí que trabaja el hombro, que se abre Otro ejercicio que me gusta mucho, es simplemente, estoy aquí, lo podéis hacer sentado, ágil, abro los hombros, ¿vale? Estoy aquí, abro y vuelvo a colocar De tal manera que si estáis delante de un ordenador podéis hacer esto Estoy aquí, que ya me voy quedando con los hombros echados hacia adelante Pues, hago esto y vuelvo a colocar los brazos, ¿vale? De tal manera que ya abro los hombros Pues podemos practicar este, ¿vale? Pues ya, o que veis, pues este Vale, subo y abro Vale Vale, con esta versión Vale También para todo lo que es el tronco lateral, pues Sencillo, mis espaldes, los alturas de los hombros Respiro con la nariz Y me estiro Hacia el lado, hacia otro, noto como toda la espalda me acaba de sonar, ¿vale? Porque llevaba mucho tiempo ahí Encogida ahí, apalmazada También desde para atrás Presiono Un poco las rodillas Y ahora hacia adelante Presiono un poquito las rodillas Y me puedo quedar aquí relajado, ¿vale? También para las piernas, si queréis, podéis hacer el mismo, aquí Para la cadera, pues podemos hacer Me apoyo, en algún sitio subo, giro, abro, subo la pierna y voy para atrás Y vuelvo Y vuelvo Y deshago, ¿vale? Y deshago, por ejemplo, este Y tengo el resto del cuerpo tenso ¿Vale? En serio Subo Vamos al revés Inclino Levanto la pierna Llevo para atrás Y bajo Y deshago el movimiento ¿Vale? Estos son Movimientos articulares controlados Trajo Todo el rango de la articulación ¿Vale? Anoto Voy anotando donde tengo más limitaciones Y luego despacio Ahí donde Trabaja la articulación Y este, como os decía El objetivo es como mucho mancharme las manos Pues Este que me gusta mucho También Aquí Abro Abro Vale Respiro O contra el glúteo Justamente para que se estire Por aquí ¿Vale? Mi short short Me contraigo el glúteo Ahí Que noto como estira todo esto Y aquí equilibrado Lo puedo hacer también descalzo Pero bueno Imagino que estoy Con ropa Y que No me puedo poner descalzo Y no me quiero manchar la ropa ¿Vale? Aquí las torsiones Que liberan la espalda ¿Vale? Aquí también trabajamos En la apertura del hombro Puedo seguir la mano Con la mirada ¿Vale? Voy a hacer este Aquí abajo Pero igual Estoy aquí Abajo ¿Vale? Sin tocar con la pierna al suelo Y así Solo me mancho la mano Tampio de pierna ¿Vale? Apoyo con toda la mano Todos los deditos separados Aquí la vertical Pon bien hacia arriba Y este que siempre Para flexibilidad de los dedos ¿Vale? Aquí Puedo hacer Inspiro Inspiro Expiro Expiro Voy a trabajar Los talones Juntar Apoyar los talones En el suelo ¿Vale? Y de estos podéis hacer De estos podéis hacer Las repeticiones que queráis Cuello Brazos Aquí ¿Vale? Subir y bajar Sencillos y rápidos Que solo tenéis un minuto Hacemos uno O dos Que tenemos más tiempo Pues Tres o cuatro ¿Vale? Mejor hacer Todo el cuerpo Cuello Hombros Liberar ¿Vale? Para que También Los pulmones Están aquí Encogidos Liberar La caja Torácica Bueno Nos vemos en los siguientes vídeos Y espero que os haya gustado Esta sesión de estiramiento Rápida Augur Yogur Un saludo Namasté O café